En el uso de la palabra el senador Juan Carlos Romero Hicks para hablar en pro, hasta por cinco minutos. Con permiso de la presidencia, distinguidos legisladores. Paracuero y los demás municipios de Michoacán no son fuente ovejuna. En 1618, López de Vega y Carpio publica una obra teatral en donde el pueblo de Fuenteovejuna decide hacer justicia por su propia mano, ante los constantes abusos del poder que ejerce el comendador. Hace unos cuantos días, un ilustre guanajuatense, Jorge Hernández, con ascendencia en mi entidad federativa, escribe para hacer una comparación en donde precisamente se ve la pasión enardecida de un pueblo que se ve violentado y que en ausencia de la autoridad se hacen justicia por sí solos. Sin embargo, no nos hagamos, no nos hagamos invisibles a esta situación. Lo que está ocurriendo en Michoacán no es parecido o no es idéntico a lo que ocurre en Fuenteovejuna. Hoy lo que necesitamos es Estado de Derecho, no Estado de Chueco. Y el Estado de Derecho es el primer imperativo de la fuerza moral y ética del Estado mexicano. Y la pregunta que tenemos que respondernos es, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la autoridad municipal? ¿Dónde está la autoridad estatal? ¿Y dónde está la autoridad federal? Y frente a todo esto, no podemos tener regímenes de excepción. Están ocurriendo situaciones en rebeldía que son entendibles pero injustificadas. ¿Por qué no se ha hecho el desarme de los grupos de autodefensa? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, situaciones especiales de protección al doctor José Manuel Mireles, en donde en los primeros días de enero aparentemente tiene un accidente, lo protegen las fuerzas federales, lo custodian, lo traen a la Ciudad de México, y al día de hoy no se ha dado una explicación razonable y suficiente para entender qué es lo que está aconteciendo? Y por otro lado, desde luego, estamos a favor de que se hagan las investigaciones si es que el ejército mexicano tuvo alguna forma de violentación de los derechos humanos. Esto ha generado mucha confusión en fuentes políticas, en fuentes mediáticas. El hecho es que cuando uno ve las notas periodísticas de los principales diarios, el New York Times, el Wall Street Journal, el País, la BBC, Guardian, entre otras, lo que destaca lamentablemente es esta situación. La imagen del país está de por medio. ¿Cuánto vale la seguridad y el sueño jurídico de un niño o un joven que no encuentra que en su familia y en su comunidad inmediata tiene esa protección? Por eso hoy lo que tenemos que hacer es tener visión estratégica, es tener voluntad política y sobre todo acatar la ley. ¿Cuánto vale hoy el Estado de Derecho o el Estado de Chueco? Parácuaro no es fuente ovejuna. Por eso estamos a favor de que la autoridad ejerce el mando como debe ser. Es cuanto. Gracias, senador Juan Carlos Romero Hicks.